hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal destino ser spanish y el día de hoy les voy a enseñar a transferir su información de whatsapp de un dispositivo antiguo a un dispositivo absolutamente nuevo bueno chicos para este proceso vamos a utilizar nuestro programa llamado tino share i care phone transfer el cual estará en la descripción del vídeo lo descargan lo instalan obtienen su licencia y luego lo ejecutan a continuación aquí nos van a aparecer varias opciones y tenemos que seleccionar la aplicación de whatsapp cuando seleccionemos la aplicación de whatsapp tenemos que conectar los teléfonos primero conecten el dispositivo que tiene en este caso la información de whatsapp este va a ser el dispositivo de origen que para este ejemplo sería el iphone que es el teléfono que tiene la información cuando conecten el teléfono van a conectar el siguiente que sería el dispositivo de destino en este caso el android recuerden que pueden utilizar dos teléfonos del mismo sistema operativo dos iphone dos android un android un iphone y viceversa ahora a continuación le damos clic al botón azul para poder continuar con el proceso súper sencillo ahora acá nos va a indicar que bueno vamos a perder la información del dispositivo destino en este caso el dispositivo android simplemente le damos en continuar porque aquí no tenemos información a continuación lo que va a pasar es que el programa hay que el phone transfer va primero analizar el dispositivo que tiene la información va a respaldar la información bueno las conversaciones los archivos multimedia absolutamente todo este proceso puede tardar un par de minutos entonces simplemente esperamos a que este proceso finalice y a partir de este punto la información se ha copiado con éxito y ahora tenemos que verificar nuestra línea telefónica aquí vamos a colocar la misma cuenta el mismo número de teléfono que teníamos en el dispositivo que tenía la información le damos clic al botón azul para continuar con el proceso y vamos a validar en este caso con un código que nos llega a través de la aplicación de whatsapp o por mensaje de texto hacemos la validación y posteriormente el programa se va a encargar de generar los datos ok de generar la restauración para que esta información se pueda restaurar y transferir al otro teléfono ok súper fácil y súper sencillo acá vamos a seleccionar los elementos que nosotros queremos copiar vamos a seleccionar todos le damos en continuar y ya sería cuestión de esperar a que finalice esa transferencia ya cuando aparece esta pantalla la transferencia se ha hecho con éxito ya en el teléfono tenemos que eliminar la aplicación de whatsapp volverla a instalar desde la play store y volver en este caso a registrar nuestro número de teléfono verificarlo para que nos dé la opción de restaurar las conversaciones pero listo eso sería todo súper fácil y súper sencillo igual en la descripción del vídeo tienen toda la información del programa y bueno de absolutamente todo y el vídeo se los dejo hasta acá espero que les haya gustado soy carlos vallejo del canal de tiene ser spanish y nos vemos en una próxima ocasión muchas gracias y hasta pronto bye bye